Vengo a recomendaros este libro, Comer Animales, de Jonathan Safran Foer. El autor, durante su preparación, estuvo investigando y una vez que lo acabó, se había convertido en vegetariano. Cuando nació su primer hijo, quiso saber qué es lo que iba a comer ese niño y el resto de su familia. Entonces, estuvo investigando sobre los alimentos de origen animal y llegó a la conclusión de que ese tipo de industria tiene tres grandes grupos de víctimas. Los propios animales, por supuesto, el medio ambiente y los seres humanos. De este libro ha dicho el premio Nobel Coetze que cualquiera que lo lea y continúe tomando ese tipo de alimentos, una de dos. O no tiene corazón o es impermeable a la razón, o probablemente ambas cosas. Seguramente no le va a gustar a los que llenan su boca de cadáveres cocinados y las arterias de colesterol. Son esos que dicen, no, que no comes proteínas, que no tomas carne, te vas a morir. Os puedo asegurar que tengo amigos que llevan 20 años muertos y todos los días hablo con ellos por WhatsApp. Yo os animo, desde luego, a que lo leáis y que os suméis a esta legión de zombies muy vivos, por supuesto, con muy pocas posibilidades de riesgo de infarto y muchas de riesgo de empatía. Muchas gracias. 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 Gracias.